Miren, yo vivo en una casa prestada, ¿sí? La persona ya me pidió la casa, pero me la pidió con condiciones, que si yo no acudo a lo que ella me pide, ella le quiere que yo le consiga material para imprivializar su casa o levantarle las barras a la casa, si no, pues me va a pedir. Entonces yo le dije, pues que no soy sola, no tengo familia, ¿sí? No tengo donde vivir, no tengo donde meterme, entonces hice ese escrito para pedir ayuda, y una regidora de aquí me dijo que venía aquí con ustedes por medio de ese escrito para que me pidieran. Nada más que le decían, señorita, mija, que no quiero que salga... Su nombre, ¿no? O sea, el teléfono, sí. Nada más eso... Su nombre, ¿no? Sí. Usted es Karen Martínez. Ajá. Ok. Este, si se dan cuenta, me gustaría que ustedes mismos la leyeran. Sí, aquí ya le tomamos fotos. Este, que la leyeran y ustedes mismos... Pues yo lo que necesito es una ayuda porque pues tengo miedo que me echan a la calle, ya me van a operar, a lo mejor de mañana en 8. Ajá. Y pues no tengo quien me apoye, no tengo quien me ayude. Ah, espera. Igual este, lo pasamos al Instituto de las Mujeres, ¿no? No, no, ¿no? Eh, mira, mija, si te das cuenta, si lo lees, te darás cuenta. Ah. Por eso les pido yo que lo lean. Muy bien. Sí. ¿Con qué regidor fue? La regidora Buruel. Ah, Mónica. Muy bien. O sea, yo de las cosas, pero ¿qué van a terminar de hacer? Es que, esencia cierta, mija. Yo soy chica trans. Sí. Ajá. Sí. Soy chica trans. Ajá. Entonces, yo lo que quiero especificar ahí, no la supe escribir como, pues es debido, pero en sí, en sí, pues tengo mis hermanos, entre comillas, mi papá, entre comillas, que nunca me ha aceptado, aunque nunca me ha querido. Sí, sí, yo ando en la calle, yo ando sufriendo en la calle, o sea, son muchas cosas, mija. A mí sí me piden fotos, no sé si quisiera sentarse y de espaldas, o sea, que no se vea su rostro, ni tampoco poner su nombre, porque nada más para la foto. Sí, o sea, cuidamos su identidad, nada más que le digo en el periódico, si nos piden, o sea, si tenemos que... Gracias.